Dreadful If you need to learn how to talk to a lady Ask your mom Gracias Ya 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 Cuando la ves en pantalla sabes lo aburrido que esto va a ser Esquivarla todo el tiempo hasta que de repente te hinquen los pies Te frena de una patada, tu libertad no la vuelves a ver Poco a poco te levanta, mueves mucho la palanca No te va a servir de nada porque ya te ridiculicé Bayoneza No me provoques que te saco a bayoneza No quiero saber más con vos si este ya me ha roto la cabeza Vállate Ten cuidadito donde agarras y le aprietas porque te parte la cara Te muñetea, te pisotea ¿Y eso te interesa? Descubrí que por el aire sin que te des ni cuenta te puedo cazar Y aunque se me escape un golpe, tengo muchos más saltos que te pueden dar Y consigues liberarte, no cometas ni un fallo más Poco a poco te machacan, te retuercen entre sus patas Tiempo brujo activado ¿Ves? Ya la has cagado Bayoneta No me provoques que te saco a bayoneta Va siempre semidesnuda No le hace ascos ni le molesta Vállate Ten cuidadito donde agarras y le aprietas porque te parte la cara Te muñetea, te pisotea Y te la pone diez La victoria es para Bayoneta Y te la pone diez ¿Vocas? ¿Vocas has cagado? No me provoques que te corta